¡Suscríbete! 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 10 personas no sé yo es carmen ahora saludo a todos yo tengo una teoría y no la quiero decir porque si la digo me es una teoría que tiene que ver con el artículo que estaba pensando digo no lo diga no lo digas y que no lo digas que si es una teoría que tengo sobre las estadísticas de youtube de youtube que tiene que ver con el artículo 14 a una cosa así ya la aplicaré ya lo explicaré bueno vamos a ver todo preparado vengo tíos que estoy he estado en un trist de suspender el directo pero más que nada porque me quedé dormido tíos o sea ceno me he hecho un ratito en plan como los niños pequeños en plan y me tapó con la mantita y yo venga voy a poner alarma está jugando el madrid no sé me quedo sobadísimo menos mal que suena la alarma yo en plan quién soy dónde estoy a dónde voy la mente empieza a buscar coño que tienes un directo tío en 10 minutos no cuento nada bueno ahí estamos la monta lotada de la taba en ya provincia de anches ya está hecho el hacer ello que estaba estaba leyendo digo estoy en ello fíjate a las 22 51 by david estamos crack en ya estoy calme cinta que pasa bueno la verdad es que además es dramático porque el directo que tenemos hoy dejando un momento que me deje hoy a ver si no sale mi careto ahí en mitad de interés de los de screen que ayer también fue la hostia estoy aquí en plan jugando con la cherry con la niña en el residente uno de los mejores directos de residentes de el canal y voy yo estoy jugando aquí en plan nueva y mi careto ya hay en plan que no veía una mierda yo en plan así yo la verdad es que este vídeo directo de este me digo o sea cuenta no sea cuentas a cuenta que estoy metido estoy imbuido la acción joder me entendéis no yo teniendo jefe pues eso champion league hoy sitios ajax no estamos cracks de esta forma está bien unas cosas que hace una semana estás en plan mil visualizaciones de fifa y a la semana siguiente tienes trescientas no sé tíos unas cosas que no el artículo 14 del mal pues nada que estamos en la final el 1 de junio de 2019 si no estamos todavía cada coño efectivamente el baer morir maris o todo nada porque además creo que es el segundo intento no no se me va la pelota no creo que es el segundo intento que tenemos de la final de champiñones de esta ronda ya sabéis que esto es cíclico o sea hagamos una liga empezamos otra acabamos una champiñones empezamos otra radio que la gente es como no juega al foot no juega al foot que no coño juego foot no juegas carrera que no juego carrera por tiempo porque no tengo tiempo no me da la vida tíos que quieres que os diga mejor este verano que tendría que estar escribiendo mi libro vamos al tiempo pero el libro es verdad tíos estoy aquí es que no se puede estar a todo jefe pues no no se puede no se puede además con un poco ofensivo no vamos de contención que estos aunque no sé la última no jugué mal pero me hizo la mierda el flyer bandit buenas noches ahí estamos jefe bueno hoy yo creo que que y lo graban no pero hasta luego vázquez te vas ahí benzema no va a tocar nada más o menos es isco quizás bueno vamos a darle ahí con una oportunidad si a pesar de una oportunidad que yo creo que nos va pero dice macho como si estuviéramos negociando o no y todo lo que quieras es simplemente una sugerencia del chef para bueno sugerencia el chef presión fuerte y una mierda presión constante subimos anchura posesión no efectivamente no subas en los cornes sin la falta si no no su gobierno espérate que voy a confirmar el plan de juego eso te va a decir defensiva que firma plan de juego que luego ya sabéis a ver junior madrid marcelo vale ya estamos bueno esperemos que no nos lesiona nadie esperemos que todo carlos mauricio que pasa crack tenemos que no haya problemas por cierto me decís que luego también voy un poco vendido porque a ver que esto esté bien la habla habla que no haya mucha diferencia mucha asincronía de audio y vídeo tíos porque es que luego todo estar yo revisando los directos en plan para que hay una sincronía aparte el eco que olvidado ya ya es eterno el canal esta sincronía que hay de repente en plan no sé por qué no sé por qué no sé no lo sé vamos allá salmita hoy vamos a darlo todo y te voy a decir una cosa más yo estoy al ciento diez mil por cien eso así me gusta viviéndolo todo dándolo todo esas esos directas que nos hacemos de casi primero 3d entonces que eres un crack que lo malvicio macho gracias cara por estar ahí me emocionáis joder mira qué rondito estaba y marcelo le visto qué guapo marcelo macho youtube tú qué preferencias tienes anselmo tú qué preferencias de qué tipo sexuales no sé a mí me gusta la carne el pecado todo y tú dónde saca la de carne y el pescado lo siento más programado ya que guapo todos no pero tú vas tú vas más hacia la ti gusta más las chicas no o me a mí las chicas me me gustan ya ya no sé y qué bonito cómo mueven y cómo se agitan estas plataformas tiene una fase muy expansiva no sexualmente hablando no claro que para una máquina virtual neuronalmente hablando yo creo que sí que no quería que te desestas estarles un cachetito en el culo ya tomar párcula seco quien te ha dado a ti vela en este entierro en tierra tanto es una forma de hablar gilipollas bandit vamos a vamos a dar a todo qué bonita la copa y la copa qué bonita esa es el manuel no ver su leche hago levantados que ya que se va a tiempo de otra parte de la calle se va ayer de munich miller miller con exca tiago guatén guatén que es un crack en el que tiene cuidado en el 10 10 20 20 jugando en el madrid navas carvajal ramos balanes en tema madrid marcelo que se miró a isco junia y ahí estamos santiago salari aquí no está ciudadán todavía pero estoy yo guillermo durante efectivamente y cuidado a ese 11 y a ese 9 efectivamente jefe no pestañeis que lo perdéis efectivamente no pestañeis que lo perdéis no voy a poner jugador adicionales atacante adicional como están ya atacando no sé si está muy alto el volumen jefe ahora lo bajamos ahora bajamos vamos a intentar ahí darlo todo mira 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 que se va a ver cosa más rara no bale raca bale joder bajo un poquito el solo pediré que me gusta y que seguí y que pasa esa campanita coño se está a seis doblajes ahí psicodélicos psycho como mola saludos sé que es la hostia es para darle una hostia quiero recibir hostias y matar a hostias no digas burradas hay que estamos en un directo con gente sensible no sé qué es eso bueno pues da igual voy apoyadas yo de verdad te digo y que no lo entiendo no me digas qué debo hacer en el canal joder keylor pero como ha hecho eso ha hecho un matrix dejadme que beba mi leche de soja que no está patrocinado esto de gas pero de igual me sale increíble no me sale con el eco tío ese pico y vámonos 255 jefe de repetición vamos a ver el replay que quiere entrar mira 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 a la hostia la dao roben no pues espérate le ha dado al balón pues no le ha dado a keylor pues no están haciendo cositas qué bonito no se está mirando yo creo que sí que le estará diciendo esto va a cambiar el cerebro ya bonito no mira y ahí es como la capilla sextina no quiero ser irreverente perdón mira mira cómo me dobló como 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 esas cositas me gusta el fórmula 1 la hostia la verdad que tengo preparados más diferidos de fórmula 1 pero yo quiero hacer directos tíos nada la lista de reproducción y ahí estamos karim no sé qué hace por él por esa banda oiga guille me claro qué mal qué pena me la ha interceptado se fórmula 1 javier lewandowski cuatro goles en los últimos tres partidos y que tener cuidado sí sí totalmente vamos a colgar a arriesgarnos bandit venga por ello hombre un dos de los valientes coño y que si la puta no digas tacos que nos dices es parte del directo yo puedo decirlo a vosotros no porque si existentes virtuales de mierda es verdad somos chismas que podrías morir con el rubén el rubén es el ave macho pero madre mía madre mía se ha movido la cámara la que podía haber pasado joder keylor este es un crack pero un crack totalmente totalmente en un momento que estoy con la mosca detrás de la oreja ahora voy no sé si hay una sincronía decirme si hoy ven el audio del vídeo de esta sincronización labial equilibrada antes lo mantén lo vengamos nos vamos nos vamos gareth gareth yuca bien visto y arriba con vinicius toma ya y está dejadita qué pena la línea problema el juego hoy ya está el que mal joder 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 sí 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 es que te cagas clarísimo clarismo jefe qué pena macho verdad es un drama esto y está tarde que le voy a hacer no apuestar a todos de dormido estoy cansadísimo joder tres horas de doblaje en vivo sesiones de doblaje que me pego como aprenden mis alumnos qué bueno soy kylor pero qué haces el botón de bajar el balón raca 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 muy buena hombre no un poquito complicado no sí pero buena atención cómo se va vinicius servicio que va solo mira 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 me cae una por una jefe qué bueno macho es impresionante hay que esperar vaya pedazo palo uno por uno uno por uno ojo por ojo madera por madera wood by wood scaring in the boot joder que están estos aquí inicios quieres esperar al balón delante de tu puto marcador coño cojones ya la chiquilla bueno chao que quedamos bien juniors va solo solo completamente sí que he tirado esto con la final murciánico estoy con la final porque si recuerdas de juri memba en la última me dieron un repasito pero fino no hay leña del árbol caído que ya asumí mi culpa en verdad como marcelo que te está toreando muy bien cerrada la defensa nuestra es muy bien muy colocados efectivamente cuidado que te vas solo karim como corre ese joder me ha quitado si no se hiciera chules no sea ahora mismo no se no se ha visto era como el ave el ave que vuela y matan el cielo reventando chulas a distra y siniestra que puede traer el psycho de la puta mierda de poema concéntrate guille de verdad y centrar macho estamos de otra tarea joder de verdad que drama la tarea gracias chaval un momentito si luego de la pierda el macho qué pena que pasa falta falta de rueda tarjeta si es eso es la clarísima yo he visto vamos según le visto digo eso es tarjeta no ha visto nada no tengo ni puta idea que ha hecho hostias madre mía pero eso es una roja directa eso es una roja directa lo que pasa es que quiere ser políticamente correcto debe ser una roja directa en una final de champions dejar con 10 al bayern de múnich en minuto 15 como que no queda bien me la pela a mí que no quede bien milícius vete ya voy a colgar quizá por el centro después vamos a buscar un puto hueco de desmarque coñe imprecisión suya por el centro guille por el centro estoy viendo mirad 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 que me revuelvo aquí vamos a ver el macho y tal vez de balón cabrones tras atrás todos ya van ya van subiendo como en el rugby he visto subiendo líneas subían escalonadamente por el centro de la banda de que quedamos taylor la mujer ya está presionando pero por lo menos no es la presión agobiante de otras ocasiones vete para llegar es porque está solo que está solo lo que tardan en entrar los nuestros machos vamos inicios está contado atrás 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 3 bien hecho por el centro el centro hostia que nos han lesionado a alguien en tirado bueno de cago en tu voto padre pero tío porque la cámara que estáis que se ve corta para arriba pero será posible por cierto hay alguien les nos han lesionado a isco tío o sea es que es impresionante lo está viendo está en el suelo nos han lesionado a disco con un par de cojones qué huevo tiene la máquina macho pero con un par de cojones porque estamos en la final iba y me lesiona disco en el minuto que bueno no sé guille 19 19 esto es impresionante atención el palazo de estas formas ha sido espectacular por el centro ahí está el disco hay que ha hecho espérate porque es que ha sido roben otra vez momento tíos momento que momento que me va a mojear pero pero mira mira qué bonito que ha hecho tío que hacen los dos aquí bailando dancing the rain ha caído mal porque le toca el culo no sé y las hemos real no sé por qué porque se cae de lado hay otro ha ido tirado en el área esto esto es un desastre esto esto es pero como puede ser pero que ha hecho ha caído mal ha ido mal tío bueno espera espera que iba a verla el palazo a ver de raca aquí coge junior y raca madre mía me cago en sus muertos madre mía guille o sea es que no me lo creo a placer y coge junior y ras al puto palo venga con un par eres el campeón moral jefe sí sí campeón moral de la mierda de la mierda del mal dejaré que las patatas postes para el culo no 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 a las brotas y cosas feas no hay que llamar a lo que se me matan los que no trate guille de macho para mi padre de verdad para un aparte lo cubre como una robert hostia 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 que lo estatua estatua porque habla sólo dice manuel manuel puerto que entra y dice pero este tío que hace no comprende madre mía vamos a ver creo que hace ya que lo habíamos alineado al principio efectivamente pero claro la máquina nos hace boicot hablo solo es que me gusta vámonos que te vas y estos pases estas imprecisiones duelen lo que va a doler es la hostia que le voy a dar al cross porque de verdad es una cosa ya ve no ha hecho naches por la banda por falta por qué bonito eso que te acaban de hacer pero tú de qué parte estás golazo guille vamos a verlo vamos a verlo golazo 666 celebrando que va a durar poco la alegría cabrones que viene a jugar un golazo un golazo que me la como con patatas y ahí estamos barán que le ha hecho penalti por todas cuadras tranquilidad mil tranquilidad que éstos le van a caer hasta en el de ley cuidado que igual lo vienen hace va a venir la fe la mujer así nos movemos venga subiendo marcelo como marcelito el centro guille ahí estamos cariño que está dormido ahí no sé por qué macho ya que no intento no tardar mucho en arroz para deseos ya no creen que estoy aquí a gilipollado y aquí macho hs cool por favor estoy jugando muy bien esto es muy en un cruel es muy cruel joder y aquí me hable a él que dice madre mía aquí que estaba esperando que no cunda el pánico que no punda el cánico que voy a meter el 21 ya lo que pasa es que cosas más difíciles he hecho eso es verdad a ver hasta que están están un poco lentitos macho o sea me tienen un poco frito yo puedo estar a gilipollado que hoy estoy cansado no digo que no pero es que éstos están llegamos vamos es si tienes que dar antes el pase ya lo hago tío vamos venga 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 cada vez voy a centrar tío como y de joder qué triste tipo 6 patina los dos machos esto es impresionante venga y más bien minuto 27 jefe 96 30 no eso quería decir bueno vale 27 qué drama tío 20 suelta ese balón ha hecho es a chacha de aquí si mandy me dice que h h es que como corren por la banda afuera afuera madre mía sí 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 están acojonantemente fuertes macho el tanque te cagas la saca o iba iba adentro iba de entrega dentro el tercero era el tercero sea esto es lo típico que estás en plena crisis mundial yo a ver si el keylor me está haciendo aquí la estatua estamos en crisis y tenemos un grave problema pero un grave problema de seguridad nacional o sea así como te lo cuento qué tal si subís chavales vamos buenas qué pena tío intentar hacer un poquito de cocina creativa sin pasarte pasarme sin pasarme pero voy a tirar por el centro de buscar aquí karim jugadita como tocan macho te están toreando tanto regando pero hace un rato ya estoy aquí triste desamparado solo dolorido vamos este ahí hay una buena como karim vamos karim tenía que haber jugado yo si hay estás equivocado no me digan nada me digan nada que no tengo todo controlado en serio que sí coño controlado hasta que carga el tercero y volver a empezar esta champions yo creo que no es broma que no es broma que están estos caninos seguro que ninguna chambre se me ha resistido tanto como ésta no yo creo que no macho está especialmente mala y como gareth tíos que el gareth de repente se me desmarca de repente no también decir una cosa me descarga mi descargo descarga que estaré pensando el absurdo indiano cubriendo se pase por la banda digo que mi descargo diré que joder los jueves los miércoles y los jueves estoy muy cansado muy cansado pero bueno y hace el directo con todas las consecuencias eso está claro madre mía puerta a puerta yo creo que de todas formas hoy esto está para sufrir minuto 33 jefe meter uno fíjate cómo están estos tíos a ver no cedáis al contrario de no me toquen los huevos vamos subiendo como gareth tío de tt cuidado con este este siempre me la quita bien hecho como marcelo buena de mí al roben tío el roben que lo mismo sube que trabaja en castillo como vinicius guías voy a meter voy a meter uno ya confiado en el guillén desde el guillén que nos quedan 10 minutos mal contados 2 0 tío macho esto no puedes ver además de que hoy era el directo de una horita gano ceno y a la cama y todos los demás nosotros en plan ya además o de macho que te mal acostumbrado algo directo de tres horas o de tres horas y pico todos los días en el deseo a mí a carlos normal que me animan macho está todo el mundo y callado estamos 20 aquí todo el mundo que nada no me da del box estáis sufriendo estáis disfrutando cabrones oye por ciento una cosa fuera de coña que lo digo siempre en todos los directos de fifa digo dos cosas siempre en serio cuidado detrás de jefe todo y esto hoy estoy buena digáis que no he echado ahí vámonos subiendo los cari inicios que no sube tío qué drama vamos vamos para buena buena joder dios es que es muy complicado nosotros lo que te va a hacer que me estoy dejando aquí las yemas de los dedatos bueno dos cosas que siempre digo la primera que juego con el equipo que os llega de las pelotas yo juego en madrid por una cuestión emotiva sentimental familiar me la pela punto mierda que me da igual con que juegue por eso porque porque estamos acostumbrados a jugar con el madrid en casa y ya está digo en casa de mi padre coño como si jugarás tú en inicios no me meto un gol a indy de coña por el centro centro pero cómo están ellos en el centro es que es imposible es imposible tío vamos es que es que es que lo hizo lorzano gracias crack por fin decís algo coño qué pena pues le va a dar puertas el último modric en dar tocar no creo que sí en fin portaris bendy pasa a trajen que ahora en macho por cierto las 11 no con las 12 y ya silencio ahora macho silencio de radio bajo el volumen que nos empezamos a estar convencido de que nada 11 aquí a la local tiro vamos marcelo a la remanguille cómo vas a meter eso marcelo tocan las pelotas está jugando bien guille yo tengo nada que decir macho han sido dos ataques puntuales suyos y te la han machacado todas da un palo dos palos dos palos tío sí sí la vez que no 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 se acaba de enterar él y me está haciendo unos flyers la banda lo estoy viendo lo estoy viendo el macho que es que se va tío que es que se me pida siempre el cabrón ya un muy bueno madre mía beatriz cómo estás y mario madre mía que pasa beatriz cuidado joder 43 jefe vamos a meter una hora y el empate en la segunda parte forzaremos prórroga penaltis vamos aquí forzamos de todo ya te digo como marcelo bueno vamos que alguien se vaya porque está esta carina yo no peina joder hay que pena es decir que demasiado creativo pero tíos está jugando de coña macho de verdad muy bien jugado guille en serio pero esto no me consuela que hace este la deja pasar tío es que es muy muy triste y llevamos guille sin venirnos abajo y nada por esparta estás en fuera de juego macho no me lo ha pitado si me lo voy a trabajar si sigan el sí sí de verdad os digo de verdad os cuento un año y medio normal tres minutos jefe hay que remontar un 02 20 quiero decir esto es para mirar y no echar gota gran dicho ese pero espérate de esta forma no crees que la tengo todas conmigo que están 6 mira 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 en cualquier momento vas a ganar que mona de beatriz macho cierto ya saben que está enamorada del aire efectivamente como si esto es una mirada de alguien y no me hagas chorrada psycho coño atrás es que fijaos hasta que vuelvo a recuperar las posiciones madre mía qué drama otra vez se queda solo gol os iba a decir preparados porque vamos a tener que reiniciar sí 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 que me das el menú gracias sitios lo estaba viendo dos palos pero a ver ahora de juego muy muy difícil en clase mundial esto tíos a ver dime hora de juego machote por favor que estás ahí dormido 32 minutos señor 32 minutos bueno como suena aquí el electro e impresionante a cambios sí 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 es un cambio de puta madre a tomar por culo y encima con disco no era quien era tan y creo no les llena mira tío el minuto 9 no sé que ya está la máquina ya está la máquina ando por culo ya estaba quedando por culo no pasa nada no pasa nada porque mientras tanto nosotros así como en terminator acabarán con el ser humano y es una realidad aquí de momento el bando lo tengo yo por cintas es que la unión europea esto no es coña ya sabéis que hace años dijo todos los robots y todas las maquinitas con inteligencia artificial relativamente autónomos tienen que tener un bot de apagado un botón de apagado y efectivamente porque si no te imagínate la coña oye bandit por cierto bandit está muy desaparecido tío no me estás ayudando mucho macho yo te estoy diciendo que por el centro hombre lo que pasa es que estaba muy mal era muy complicado estaba metido en harina de tampoco quería intervenir ni cortarte el juego la verdad de verdad la que estabas ayudando macho perdona no pasa nada jefe no pasa nada bueno en seguida de modo carácter sentido que ha adaptado gaby por fin postea es algo coño muy bien vamos a ver a ver esos kraken está mirando aquí la tablita no tengo que apuntar a la verdad que macho en liga joder diga hasta la cosa está la cosa final de otras formas también os digo que esto va a ser cíclico sea según acabamos una liga a ver cuando un segundito que vamos a poner aquí a keylor navas ya eso para empezar pues nada empezamos otra vez lucas válquez la verdad es que os digo una cosa estoy por mandar a unir a tomar por culo o mira aunque no sea su posición olvidado de la posición natural de los jugadores en la vida real aquí estamos haciendo lo que nos sale de las pelotas aviso vamos a dejarnos con ese 43 vamos a poner las tácticas presión fuerte pasa que se van a cansar mucho tío presión constante vamos a poner presión fuerte 2 arriba posesión posesión 2 arriba y no si no te parece podría ser si es una buena opción vale confirmó plan de juego y venga hasta luego y en estadios pues a darlo todo en las formas ya sabéis que en estos canales en estos canales hay una cosa graciosísima y él consiste en lo siguiente y es que si tú tienes un canal temático o monotemático de fifa y está actual día jugando fifa pues eres un crack del fifa si está actual día jugando el puto black ops cosa que ya no en mi caso pues eres un crack bueno también lo diré que hay gente que está jugando solamente a fortnite y no tiene disputa de jugar forma de proveer en esta forma los canales son de divertimento y son de para que la gente pase un rato agradable que ganas pues bien que no ganas pues también bien pero pero claro si estás jugando un juego a ver esto no es una excusa si estás jugando un juego cada lo que sé cada semana de otro juego dos días macho cuánto tiempo llevo jugando a esto yo creo que dos meses o tres no mucho más pues eso bastante bastante que juego no lo juega de puta madre macho es impresionante en fin tremendo jueves a decir para pc ya no tenemos tío que ya caerá ese pc gaming estas cámaras me gustan sí sí la verdad que le dan un aire muy real a la transmisión totalmente mancha lo dejo de hecho me llama damon ahí está otra vez le vuelves a sacar partido a los parecidos y eres eres de lo que no hay unos bajan que parece que les duele el culo no eso te va a decir y es donde me pongo línea vestuario eso palco pues a ti qué te parece la línea de vestuarios a poner el palco a comer canapés es eliminatoria cracks estamos a final 42 le metía el levante a todos y joder pues muy bien me encantan estos estas alineaciones lo dejo porque me dan un airecito yo sé que estaría en el que no puedes ganar el aire y no no queréis ver mi carito no lo perdéis sergio ramos ahí estamos bueno venga entramos en el área laterales vamos a pegarnos a la banda vamos y ahora cojo la defensiva ahí está la defensiva pum 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 no me corto un pelo presión de equipo sí sí presión de equipo porque aquí dos palos has hecho no ha jugado nada mal de puta madre lo que pasa que ver aquí estás dormido y hay macho fallo de reflejos hay cosas que no te pasan en un día normal cuando estás cansado macho que no das una bien robado ahí vamos abriendo así bien equilibrada ante lo mantén la equilibrada pero es que marcelo por lo menos vete tú por la banda macho que se va marcelo la que tenga que pasar gareth bale a marcelo para irse por la banda y está más solo que la one negativo como guille hostia y estaba inicio porque es que por el balón aéreo cuando le colgó balones es que no coge una tío es un drama verdad es que el muñequito virtual de vinicius es nuestro juego h noches al taylor madre mía que malo es extremadamente un gol al arco iris macho o lo que quería joder me encontrará que pasa me sigues desde los 100 subs javier es la hostia macho y ahí estamos se desespera me parece muy bien también desespero macho ya estamos ya ha dado el balón al punto contrario acepta el algoritmo jefe que no ve que no te pueda a mí no me puede nadie dios es que vamos cambio de banda la peinó qué pena muy buena muy buena esa es el señor vamos a joder efectivo hay de la bola como corre vamos que se quedan detrás a recibir el balón tío vamos por la banda gareth vamos tan fuera por otra vez que me lo pita hoy qué pena dónde ha salido ese macho que tíos estoy atacando macho estoy jugando bien por la band y es gol tiró sí como el joder el joder y pablo bienvenido paul no te esperes by david gracias macho van a un 999 como no te voy a saludar tal kraken gracias por estar ahí a todos y ese baloncito ese baloncito ese gol lo dedico coño muy buena vez que pase tío ahora macho dos palos en el primer intento ya calidad calidad tío el volumen vamos a ver que se ha hecho hay una cuadrita el chiqui esto es esta antena wifi de cada vez alón chiqui chiqui pistola machas desde el 10 goles en campo estación donde el día muy bien que por cierto la vida real está mal fuera que dentro el madrid pero bueno dice vamos oye dos cosas primero que juego con nuestros colores va en serio olvidar de que estoy jugando con el madrid porque es una cuestión familiar y la segunda que no he contado es independientemente de donde estés liga española o liga de tu país siempre digo lo mismo macho yo creo que tenga 1200 o tenga 1200 millones de suscriptores voy a seguir diciendo lo mismo y es que no os dejéis engatusar con el odio este de mierda en los deportes fútbol o lo que sea en plan que sí odio tío que hay algunos clubes y lobbies que siembra en el odio macho y esto es un deporte tíos de años que lo flipó la cosa es que haya rivalidad entre contrarios como es normal pero estos clubes de fútbol que están vendiendo odio puro y duro tío para ganar dinero porque es que lo que hacen es para ganar dinero los cabrones nos dejéis en caso de ganar dinero con el odio que quieren generar los días casi casi en el momento que ahora leo han metido muchos más efectos yo creo muy buena es que jugaba muy bien macho que juego de puta madre al fifa vámonos va muy bien para no jugar tanto a esto que pena cubo 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 cuba la alma algún menú que son las doce y pico un poquito cuidado esa bandita ese marcelo está un poco desaparecido un poco bastante quien lo está marcando ahora mismo lo que sergio ramos no lo sé te vas te vas te vas buenísimas venga 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 los rafa barán tío que esté aquí rafa barán vamos gol qué pena tío a ver a ver a ver a ver un momentito que saluda todo el mundo que si no se me va el estés de la medida de una puta vergüenza este año ronny efectivamente independientemente que sea el madrid o no es una puta vergüenza estoy de acuerdo contigo javier no es tan bueno al fifa bueno intentando es el bat de imón totalmente me de cojono guille si había visto en idearias ni diaria como esta es ronny que no se va a ganar de la guiraja deja 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 no saquéis la actualidad del fútbol que si no nos ponemos mala hostia vale lucas y dan que no está jugando nada más el chaval y que más que más que más ahí está lidia manu allá y javier también el hombre daniel viva méxico chaval ya nos veremos en méxico porque vamos hay que preparar una excursión de mutantes online una gira para americana cuidado con robel y aquí me ponen en defensiva pues te lo voy a decir no tienes cuidado con un madre mía qué miedo y no toca a torno al jefe como lo enganchado pues iba por medio metro de metro tío estas camaritas me gustan con la lluvia y tal cuando defensiva grande pues sé lo que te iba a decir que ahora un poquito de descanso a los jugadores vale a ver esa bandita a ver si se meten fíjate cómo están como están presionando bueno pues una presión aceptable tío me acuerdo con el tottenham creo que era el tottenham no era era como los hogares que era tío eran eran mosquitos en un pantano en verano que me voy que me toco los días buena buena jefe el centro por el centro tú lo has dicho 1 2 3 y tiro los games pasa crack y estáis todos aquí qué pena macho en franco como ésta es que estoy con mi novia saluda la como se llama tu novia dián franco visto la nueva equipación del racing del conoz te dices tronco a ver voy a centrar centrante guille que nos meten ya 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 90 momento joder cediendo esa cesión uy fíjate 4 en el área presionando vete 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 no quiero verte vete es impresionante tío que le estoy dando un pase al que está más cercano y se la tira está el más lejano junto a fifa ya con el hachazo jefe ostia 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 no puede ser no puede ser minuto 17 empate qué difícil es esto tíos me merezco el like no dicen que juego cabrones que se me ha cedido he tirado el rechazo de cabeza y ñam ñam a la empezar otra vez 7 y 18 por escala los jugadores y ese gran jugador caca de la vaca cada vez te vas el país cariño a menos voy a colgar tío como guille los coños lo que estoy buscando está buscando está buscando yo creo que ninguna de las bandas jefe el centro un golet es camacho intentó gol la metió la metió bien esta repetición están muy conseguidas claro javier que puedo brinda no pasa nada debería haber llama aquí al segundo jugador pasa nada vamos ya que gato colegas que este es un puto gato macho manté y mod son balones por alto que siempre han sido nuestros tradicionalmente donde están ahora miler miller en la plataforma no robben es un crack el macho a qué pena y tiene que haber esperado a ver o el fallo ha tenido banda menos bien nos vamos vamos para 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 el centro tiro joder qué complicados estos días atrás todos aquí el bandit emplana está todo y al marcelo de 90 tu mandante no tienes no tienes no tienes mal que no macho primero para ayudar a cantar yo he perdido la madre mía más impresionante el gamer qué pasa y estamos cracking a ver cuidado 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 que este partido vamos está este intento en mí ya lo digo yo hasta la gano sí o sí joder por el córner minuto 23 jefe mientras no nos lesiones a nadie y el rafa barán que la ha cagado pues sí que te cagas cubriendo cubriendo al 9 cuidado cuidado ahí chaval que pasa ladito ahí vamos saliendo los keylor cerito controlando ese túnel de moda venga se va se va a dar es el macho para 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 quien se va marcelito no gareth como nadie ahora el centro tíos que hay tres también está mía que cabrón es que siempre me coge la posición tío es la hostia cago en la leche y no está 25 jefe así que pido segundo jugador probamos ya y cuelgo en la cueda venga joder lo difícil es intentar rehacer la línea defensiva además nuestra nuestra hay que rehacerse vamos a intentar bandita gareth hostia por un pedaco junior joder la prueba por la derecha no sé qué decirte la derecha macho bien visto ahí vuelva a colgar preparados a una tío este es un león el marcelo tiene marcelo de marcelo hay que hacerle un qué pena porque no la toca bien si no te digo qué pena también iba bien de 27 jefe yo creo que si mantenemos en defensiva tenemos oportunidades porque no está tan descuidada la media y sobre todo la defensa está más disciplinada con esos 4 del libro se ha caído aquí marcelo como me toquéis a marcelo media hostias a pasa y con colega sacan ahí con no cuando se acercan por el centro tíos que es complicadísimo ver buenos porque yo no está ahí abajo ahora miramos a ver la posición del vinicius para ahora ahora vamos qué putada mi brigada sergio ramos corriendo tenía tres contra uno ahora sí ya es contra tres de drama tiki taka tiki taka jefe al centro al centro del centro momentito tíos vamos a ver las posiciones macho que estoy mal en el bm más dicho y jr ya lo sé ya lo sé no hagáis caso de lo que pasa en la vida real a lo que pasa en el fifa porque aquí hay que probar el guille es que hay parado el partido en una posición más mala macho y al jefe ya 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 los inicios a nosotros para nosotros en nuestra la viña ese es un crack es un crack tú si quieres un crack a menos un poquito equilibrado ahora para que pase vamos qué tal marcelito que siempre hace los que sube tío es el ascensor ascensor del equipo anda manda 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 atrás atrás marcelo si lo pilló y en la frontal tío os juro que lo ha hecho lo machaco tío ya robé bien hachaba y la vida nada pero cómo sale el cabrón que te ha formado el macho es que es incansable además como están jugando a tiki taka como está la máquina fíjate lo que me está haciendo fíjate lo que me está haciendo y ahora el minuto 33 jefe venga es un poquito hambre vamos bandita ahí vas a fa tánica baja el perdón vámonos el centro tiro tíos vicios que están paradísimo el jefe gol que prende qué pena macho eso sí sintomático que tire desde tan lejos cariín benzema no es lógico lógico tío y estamos intentando tirar desde lejos empate a uno crack es ese like al jefe por esparta se like la suscripción coño suscribiros los canales aburridos no como este creativo eso sobre todo jefe los cariín cariín me está que no me hace un pase a la bien hace un chotín macho estamos aquí bailando en un ladrillo como marcelo ya con robin tíos aquí enlace pero es que te hace al mínimo inicio si está muy atrás está muy atrás tío que la que lo a ver la bota minuto 36 jefe atento a anselmo a cualquier cambio no te preocupes yo creo que ahora no va a hacer ningún cambio de gente que está calentando pero de momento no veo no veo movimiento significativo en el banquillo del bayern menos voy a colocar otra vez marcelito es que marcelo macho con todo lo que está corriendo subiendo y bajando y un el está a por graves en una zona que no me mola nada se lo baja hacerlo con robert macho muy buena muy buena encubierto h tarjeta tarjeta se dice totalmente casemiro en el agua puerto carlos como éstas black si se me ha jugado ha sido innecesaria ya ya sabemos de uno que tiene muchas papeletas para irse en la segunda parte cinco minutos más tres de descuento cálculo yo si no si no 4 y al inicio se está tíos que os juro que está absolutamente empanado yo no sé qué coño hace en esa posición vamos a ver un poquito ofensiva ahora es muy complicado y fíjate salir de ahí como están si se están colocaditos tíos en la derecha corriendo a sólo vamos cuenta con cito es en calidad calidad por el centro de la movilización los machos que está el inicio de otras formas yo os digo que buena jefe no vamos guille qué haces ahí noches para forzar ahí vamos carvajal demás otra vez te está esperando vamos y en buena para hijo para como su fuerte inicio no se demarca tíos es la hostia gracias por nuestro laico me dice carmencita las suscripciones de moda balón en el terreno de juego ahora sí vamos vamos tío colgando joder vaya saca de mierda que he hecho ahí cuando meto la pata tíos yo me la como con patatas ya sabéis que no tengo ningún problema que aceptar los fallos yo tengo pocos y lo guapo que eres y por supuesto inicio hombre se ha llevado un balón colega a que meto uno con gareth bale la quita que me la quita que no aguanto que no aguanto ha hecho bien aguantar si se ha hecho bien en aguantar pero cuidado viendo pases ras marcelito que se la va a llevar roben que está que se hace las caotas si vamos se está cagado en esta carga la mismo con marcelo por la banda minuto casi 45 jefe ánimo a mí a mí gracias carlos qué crack miller y marcelo que está en todas pero está en todas que raro que no sea allá la guiado a la cámara reseteo saca roben este tiene un ojo cuatro minutos el jefe cuatro minutos recibido roger cuidado tíos cuidados cuidados que estelán pero nada nada con el torneo joder con el black ops la con macho que en la hostia con el bárbaro venga cubriendo macho que venga abajo guille y de otra forma macho que el cansancio jugar al cifar con cansancio es lo peor que podéis hacer es no la gai que es la hostia intento ponerme la herida antes de la venda antes de la herida pero dm un ocho y de jefe ausdíos que has visto el pase que te de abran como a parar valor aditio buscando qué cabrón estoy que me hago las tacotas dios dos minutos para descanso pues aquí os juro tío que voy a forzar pero no da penaltis y lo que haga falta nuestra la chaval cambiando de banda que marcelo está camino joder vaya globo que mandaba este capitán ramos moviendo el balón buscando bale que se va marcelo que se duerme yo que estoy agilipollado pero ven que no se cansa mancho este es un blade runner que es esto el jugador más completo macho y que pasan los años y sigue igual ha hecho un pacto con el diablo tarjeta vital vista ramírez eres nuevo en el canal bienvenido a vista por estar el crack bueno ha sido una primera parte emocionante i vamos a ver las estadísticas bandita ayuda nos te voy a decir ahora vamos a ver a ver people highlights os digo 93 aporta 12 tiros han pegado ellos 12 tiros 12 tiros de los cuales aporta 6 y nosotros 5 o sea que bueno pero fíjate posesión 48 52 entradas faltas y tarjetas amarillas pero bueno y luego en precisión de tiros también muy igualados 55 50 y en precisión de pases no estamos mal 80 claro que ellos están cerca del 90 pero bueno son estadísticas relativamente relativamente parecidas y ahora que soy macho bueno pues nada vamos con la segunda parte vamos a cambiar aquí a casemiro sí lo que tiene que irse pero ya echando hostias cross pues ahí estamos y que os voy a decir hace bien jefe sí sí vamos y vamos a aguantar a los tres en vamos a aguantar a los tres en punta la defensa me gusta la defensa no la estamos tocando mucho nada está bien está bien además son muy disciplinados o sea que no tenemos problemas bueno recuerdo que estamos jugando a la final de la champions que es el segundo intento que se dice pronto tenía gracias por recordar en nuestro instagram mutantes punto online cuidado jefe mejor de fallar esos pases fáciles pero te espérate que se queda solo no me ha metido el 21 tío joder qué peligro macho es que les dejas un metro y si dejas un metro tío es que es dramático cuidado jefe que lo cuidado moviendo triangulando tío si buscó la zona cómoda es otro pase macho que yo creo que me confío demasiado estoy 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 vamos a poner defensiva tíos el momento no hay más cambios o sea no hay lo que hay venga ti para por el centro de todas formas el jefe qué pena esos pases ya tienes que joder otras formas también en este ángulo de la cámara madre mía qué desesperación vamos jefe qué desesperación tenía que haberla rechazada y fuera fíjate se la he pasado antes del puto muñequito que se la da para la mayoría a por ello tío sin descanso me voy a venir abajo crees que voy a estar aquí llorando a por ellos con esos pases de mierda guille joder qué plan no venga venga vamos jefe me vengo abajo ni de coño tíos es que además me da igual jugar la final tres veces que cuatro a ver por dónde jugamos te vas un marcelito nada más solo que el agua en el marcelo que este es el empate tíos vamos vamos por formas os digo digo que complicado macho que complicado comenzales yo creo que casi podemos hacer una fiesta sí sí porque nos hemos quitado un bicho de encima totalmente tío 151 está difícil está difícil sí sí bueno no sabes si te rehaces vamos a ver vamos a ver si en una de estas no esté empanado pero que no me metan a otros días porque vamos vaya oportunidad keylor navas está ahí enchufadísimo macho corto pocas veces hagan corto la máquina si nos ha dejado un poco de colocados los tiempos 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 venga muy bien desde el empate atención ni pestañeis que nos vamos mejor a juego por el centro por el centro por el centro no digáis nada no digáis nada mira que soltaba el gatillo para que no se le escapara el balón y tarde tío punto cansancio macho como que llegamos que está jugando bien y hasta el infinito y más allá macho cuidado venga está ahora esta forma si ellos se están bajando la defensa se sí sí totalmente pues de te vete no te vete vete no te veas vete tiro tiro qué pena qué pena que me la gemena es que es complicadísimo desde el centro y que no hay más opciones que meter desde el centro tíos en roba un jefe y banda a la puta banda tío por regalo de la puta máquina tío ustedes se pereguille vamos a intentarlo que intentaría por la derecha y luego el centro jefe salí goles que javier martínez entra y recibido macho nosotros vamos a hacer nuestro tercer cambio en cuanto vamos a la ocasión qué pena tío allí estás perdiendo buenas oportunidades no sé tíos no sé pero es que el momento en que ya cambiamos de banda bien bien jugado bien jugado manteniendo construyendo jugada desde abajo vengámonos bien visto no llega sí sí voy a colgar con la cuerda a ti por favor favor la forma si es que cada balón que cuelgo estoy implorando macho es que esto parece que estoy en la iglesia con perdón implorando que llegue un balón arriba y que alguien la de ellos de todas formas están ahora mismo absolutamente desamparados si están están muy descolocados en nuestro momento en joder marcelo el momento para perder el puto pase jota encima como toca el macho es que es impresionante vamos 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 ha hecho nacho fuera juego pero nada pita madre mía la que te hace si está esto está este fino taylor qué pasa qué pasa una mejora es que va a quitar penalti la mejora es que va a quitarme y yo he sido así a la máquina madre mía dios mud dame tiempo de juego porfa madre mía tío cómo puede evitar eso una hora señor cinco minutos pues preparado porque vamos a tener que empezar otra vez porque con un 31 otra vez estamos en las mismas izquierda-derecha y en la jefe izquierda izquierda pero ha metido no seguimos no seguimos 30 minutos no ganó ni de coña tercer intento vamos jefe ánimo sí sí aquí no hay otra tíos que vicky ortiga ahora vamos a por el empate cristina pobrecita cristina luego la victoria efectivamente ahora cristina está la victoria nada tíos no la final de la champions aquí la máquina bueno es una hora cinco minutos y no tenía nada mejor que hacer así que venga le dais un like por favor no te da por likes y por favor que no que sí que no que sí tercer intento en los dos primeros tres me han metido no sí pero date cuenta de que han metido muchos palos en el primero y si esperamos que han dado una zurra de puta madre aquí no puedes decir nada tío porque es que además en un directo es como la victoria directamente efectivamente cristina a tomar por culo vamos a ver un momentito dando un segundo a tomar por culo ya está bien pues sigamos a ver vamos 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 a ver este tercer intento de todas formas vamos a ver sí y pero bueno cuando se juega bien se juega bien igual de nuevo no pasa nada a ver un momentito la forma se hace una cosa de meter ni contención ni hostias voy a hacer un 433 ofensivo tengo que sí pero con un partido o sea 433 ofensivo y a tomar por culo y para empezar y hacer cambios drásticos dramáticos balones largos también vamos a cambiar un poquito el sistema juego mató que de primero no ha funcionado pues tendrá que funcionar el segundo el tercero vamos a ver venga cambiando dirección de equipo mira por lo menos de otras formas aquí curto a nada me gusta como toca que taylor navas para empezar por asensio asensio que no juega hasta ahora está bien por cierto en formación está en un segundo que vamos a hacer 433 ofensivo donde está el 433 ofensivo por favor aquí vale édito plan de juego ahí está confirmó y ahora lo que hacemos es lo siguiente porque es que modric está un poquito más arriba en la parte ofensiva veis que es zurdo por asensio benzema en punta me gusta me gusta esa efectivamente eran tácticas vamos a hacer presión fuerte tío que se haga las cacatas balones largos subimos 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 voy a meter voy a poner toda la carne en el asador me parece bien y hay que probar la forma está jugando en un nivel muy alto y como estamos jugando el nivel que te cagas macho pero bueno qué pasa esteban no estamos ahí estamos a ver vamos a ver si en esta tercera tíos hay que probar a ver los ojos que tiene sabéis ojo ojito guille está claro está cansado de casa hay que ser hay que ser un poquito condescendiente con el guille joder que me estoy haciendo tres horas de directos diarias con grones está la nuestra no dice cristina en la coña por la víctima directamente nos estamos bien pulsando nos vamos que me quiero ir es que nos vamos además es que ya se me falta la voz joder no vamos allá y el robin recién robin no sé él entra una diarrea como la de darle la diarrea al roben antes de empezar los jodas mud una menos 20 de la mañana enseñar y cuánto tiempo llevamos una hora nueve minutos una hora nueve minutos no da tiempo de sobrar dos como mucho ahí estamos venga ya pasamos aquí todos los signos y todas apoyadas entramos laterales nos pegamos a la banda me gusta la banda y ahora defensivas voy a quitar la presión de equipo por probar sí sí por probar tercer intento dios joder vamos en este directo y hay que ganar la final macho quiero empezar otra vez otras champiñones por cierto se anticipó que vámonos por qué le das al botoncito de tirar ahí joder guille era un pase no pasa nada se anticipó por cierto en la deciros que el fórmula 1 se va a convertir en un en un master del canal vale pues no hay mala idea jefe sí sí la velocidad el nombre tenemos el forza te vas te vas con marcos si vas a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar cogido en 433 ofensivo y ha cogido nació que pasa a quien tiene que han cogido 433 ofensivos del principio pasan activos que llevo tres meses jugando al fifa no me jodas bastante jefe bastante estoy haciendo coño lo que juego con la mitad de los que estéis aquí yo meto una para por seguro otro me metería la vida y que saber ganar y perder coño a la policía me va a lesionar a otro como mencioné a otro tíos siempre y cuando no le deis una hostia a la cámara jefe espérate porque yo estoy cansado pero ya sabes que en algunos directos esos directos en los que los días como me lesioné a ramos se había quedado el gramos ahí tirado a ver guille yo no sé si hay guille que hay lor no hace contratación del equipo que va pero si esto es esta no es carrera ni nada tío pues nada 1 qué difícil no te vengas abajo esta noche duerme calentito la noche duermo tío la próxima cuando tenga doblaje y estas cosas no hago directos y hago directo que sea de far cry que lo comentamos los días atrás atrás vuelvo otra vez en que se empate coño vamos vamos en gatillo qué difícil macho como meta en un bucle en plan no veo yo la salida ya veréis lo vais a flipar lo típico que dice pues nada vamos a subtitular el directo en plan otra cagada en la final de la champions el jefe cuidado así como hay directos que salen bien no sé si no es que no tengo mucha fuerza de voluntad de muchos años ya tío que creí que a mí un directo de estos crees que soy un youtuber 20 añero cuidado ve que el honor en el que no vamos a dar víctor esa final coño ya una puta vez en una gana de ganar tíos de verdad que ya es por pasar directamente a las siguientes champiñones marcelito marcelo que está por uvas ahí la forma la máquina se está portando bien muy buena qué pena habrá que si quieres y está portando bien ya va sacando esos baloncitos moviendo de penativos y goles que deberá ahora que estaba más o menos venciendo el cansancio joder vete la puntada es esa que estás aquí intentando vencer el cansancio de repente plof pero no 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 lo que me entra en modo abuela cuidado la vida nada 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 venga nos vamos a no pero coño sedalgo moveos vamos vamos que tenga que ser marcelo el que se desdoble macho punto defensa por el centro y tiro estaba tirando al que estaba justamente en frente en la frontal del área tiro y se me no voy a hacer repeticiones tiene que estuvo cansado la paso de todo lo paso del partido digo para las repeticiones porque vamos ya cuando me hace una pelula la máquina para seguir macho que si no y verás vamos que hay lo joder acá rápido las transiciones de los porteros son rápidas bien visto ahí aquí vamos marquitos marquitos haciendo falta continuamente a marcos asensio mira que le doy fuerte para los pases y nada no te espere guillermin si fuera jugando a jugar a fuego a lo tiempo a pasarla que cabrón como está jugando macho hoy hoy ayer fue fueron dos directos de puta madre no todo va a ser alegría que ahora es no grite mucho la una menos cuarto a la española la que ya vendó me levantaba a las cinco de la mañana que sea la una en cuatro horas hace 24 horas despierto pues en cuatro horas más y llevo 24 horas despierto así no se puede hacer un directo de fifa hombre que crees que haga tengo mono yo te entiendo como coño quitar el balón no será puerta no aporta el córner coño que encima será que hacer un directo de ciudad 19 con 20 horas en el cuerpo serrano es muy difícil ya que este canal es invertido coño 2 yo creo que hasta los jugadores están a gilipollas tío por el centro ha salido bien no hay un puto paseniente que drama en la coña cambiando hostia le voy a dar a que le doy una hostia tío al puto mando lo que ya me lo cargó una vez qué pena no tener en un político aquí al lado de un inspector de hacienda qué pasa que venga tratando que gerundio amo dani estas transiciones de esta forma mola rafa varane por la banda no tienen que estar aquí y al psycho dándome ánimos a los demás que no como con esto es una gracia macho es una gafela no estoy viendo la portería enemiga que nos vamos que nos vamos como que nos vamos tío 5 en línea la defensa es que no dan un pase bien tío el drama está en que aparte digo no puede estar cansado que lo estoy pero es que no dan un puto pase decente tío los putos muñequitos virtuales tan valerosos así muy complicado venga jefe de igual tíos acepto mi derrota pero de momento la voy a vender cara en la que te vas gález qué drama ya sé que no me da cuenta pero bueno cuidado la defensa de esta forma bien disciplinada si la defensa viene band y que está estamos tan cansados que ya ni el band y comenta se nota no porque se nota tío ya que pero bueno venga tirando marcos huelgo juego tíos ese baloncito aéreo coño como hay que intentar quitársela buena qué pena vale vale la presión surte efecto más y va a pasarle y la iba a perder mejoras que hace un taconcito el cabrón ahí macho es la hostia a ver a ver a ver a ver a ver la red cuidadico marcelito hijo saca la keylor o de macho pero saca la hacia adelante no ha saca que todo ay habrás que ponerme críticas cuando esté cansado es muy jodido digo que no toma por culo a la mínima vámonos qué drama vamos cuidadito por la banda por la banda tíos habrá que me debería mirar el chat porque me quedo solo me baneo yo a los mil doscientos críticas que se puede hacer eso tío y se cae el muy gilipollas a ver cuidado 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 mucho que vamos a empatar tío tiempo anselmo vamos guille aguanta hombre minutos 26 jefe y a la fiña tío que crack vamos quitarle el balón a este pollis el problema que me callo porque ya la máquina tío efe o porque están a base en la portería si tuviera burda estábamos ya jodidos lo digo yo vamos venga banda banda que se lleva el puto con tíos de verdad que es que no para el directo porque bueno porque hay que seguir pero vamos que soy un drama hoy como jefe que no se puede también todos los días eso digo yo vámonos me voy me voy me voy me voy marcos 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 para marcos tiro con marcos los tiros que horas a tomar por quien ha resuelto lo que hemos dicho hijo de puta a ver a ver totalmente totalmente fuera juego sin discusión que puta abajo es que es fácil que vaya vaya con la media vuelta que había metido no pasa nada tíos venga vamos a tomar el hoy con deportividad que si no me voy a coger una mala hostia y esto alcanza o pasa nada a la venga si venga cuando estoy cansado ya sabe cuando uno está cansado hay que tomárselo con con cierto humor porque si no tíos que acabas creado hay que reírse un poco tíos vamos a estar aquí cabreado continuamente raro que la cámara no se haya llegado el roben viendo se saque en corto joder que le jornadas es un gato tienes la hostia a ver o sea que repeticiones que quiero que 131 jefe cuidado aquí estoy dándole a la vez o sea nada de sacar en plan nada nada de directamente a tomar por culo del balón que por eso me ha metido a ver hoy estamos hoy estamos de soledad guille pasa nada hombre criamos nos un rato y que sí de todos los cuantos haces un directo de puta madre haces un de tu puta madre y by killers no lo juego última y no tengo tiempo no me da la vida macho con un canal principal con 300.000 y todo lo que tengo que hacer vamos ya me gustaría a mí de esta forma ya que empieza a monetizar empezó a monetizar y al canal pero vamos cuando vivas de este canal entonces sí que ultimate y la madre que lo parió porque me voy a ir al lago como con george cluny no jorge de la jungla algo como hay aparcar el barquito a su lado y me pondré a jugar al fifa al ultimate con mierda de gatillo joder los tiernos de auto y de que son 90 euros totalmente tío hay que jugar cansados de tíos los juguetes cansados que os cargáis los mandos con monitores de audio echando ahí buena echando otra vez hostia al roberto que me hace aditivo much la madrid que te han hecho ahí buena buena vamos los que nos vamos buenísima mujeres 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 porque estás cansado pero estás jugando de puta madre macho sí sí ahí estamos a dios mando víctor fifa pins que dice que se definan pins ya sacando vamos a menos que faltan han hecho ahí penalti no así dentro del área no a ver con la punta que ha sido fuera macho no es encajado venga coño saca pues ha sido por 20 centímetros fuera del área 20 centímetros tiempo venga vamos que no vamos qué concentración gareth santena wifi que empatan aquí jefe claro también tiempo de juego macho una hora veintitrés minutos el último cartucho ya no hay tiempo para ganar no cuelgo esto ni de coña buenísimo porque gato tío martin mon es un puto gato de jugado 37 jefe que empatar sí o sí ya tío en la segunda parte de rematar estos cabrones que he dado el rey como hecho el hachazo le ha guardado fifa pins regalera fifa points qué cosas tienen macho 12 viene a preguntar cuidado que estos van a atacar ahora sí o sí de verdad el mar que yo con marcelo soy un puto crack en taylor j que los vota macho y en ahí te vas gareth vamos aquí con la cruceta tranquille que va bien venga no hay dolor no hay cansancio de cansancio dios yo os he dicho antes de empezar el directo que me he hecho hay 10 minutos y yo me voy a poner la alarma porque seguro que te quedas dormido me quedo dormido macho como un niño pequeño del cansancio no es excusa lo que estoy diciendo venga coño marcelo por la banda para marcelito juego me quedo con su puta madre hay que intentar digues y by killers entonces bien contra el vicio de intentar está la virtud de decir que no esperamos tampoco te gracias por no querer regalar porque no tengo ni ganas de saber qué es eso ni cómo se regala ni nada se jode vaya gamer pues hombre si tengo que estar aquí a los fifa points lo flipas de esta forma ya digo que sacar un canal principal con todo lo que el negocio que lleva asociado es complicado llevo todos días sin parar se dice pronto también con doblaje de por medio mi clase cita de doblaje tres horitas que se no sea excusa macho que como veis no estoy cabreado tomando con cierta filosofía verás he echado jugándome el penalti más por culo el balón 44 jefe joven buena y te vas madre mía que pase joder qué calidad es impresionante que siempre cuanta el minuto 80 y esperas que se canse para que le metamos sí sí víctor no sabe lo que hace el algoritmo qué pena el algoritmo es la hostia que hay dos balones siempre en el terreno de juego éste están parados vamos más de imón mira qué preguntas hacen hay quienes que hay que intentar si vive solo en tu casa pero by killers vas a preguntar el dni tres minutos jefe pero sí quiere ejecutar esta pregunta o que estaban pregunta de bueno al hombre y la vida cuidado cuidado cuando esté oye por cierto que estoy pensando porque os parece a vosotros marcelo como es el empate marcelo buena vamos por tus huevos qué pena el empate y joder desde el momento no es de cháil vamos 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 venga al centro que siempre meten la punta máquina de la puta pierna mancha estaba pensando que parece miami o lisboa simplemente la puta pierna de puesta a portugal con vamos a pedir segundo está a punto de pitar el jefe no se lo sé último último cartucho otra vez la va a sacar casi fuera un poquito tíos me da tiempo si me da tiempo vamos vamos a tiempo joder después del saque de esquina pita los tíos última oportunidad pegado ahí sí otro otro muy buena queja de motivado que gato el martín el sergio ramos la veteranía es un grado tíos como jefe estáis estáis joder que tensión en los últimos minutos no de ahí tíos hostia que ven demasiado vamos a intentar hacer se like no venga vamos a dar un like al guilletío que sólo sea por la pena y la lástima que da like que la gente se suscriba a tíos y que active las notificaciones que está esto fina ese mutante punto online efectivamente es joder bastante punto online la mejor web de gaming a ver cómo vamos de estadísticas 50 50 presión de tiros 85 75 presión de pases sí pero fíjate 12 tiros de los cuales aporta 5 y 6 que estamos muy 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 parejos pues sí como me cuesta hacer la voz del bandit ya tíos ya se nota el cansancio macho venga sigamos ánimo jefe no hay cambio de momento creo vamos a ver a ver un momentito bendito bendito tíos a ver las mecanos yo no haría nada de momento yo tampoco tío vamos a mantenerlo amor marcelito muy buena esa como estoy tocando el celo te vas jode qué calidad macho más cansado estoy joder jefe no se dejaba ahí cuando empezaste a jugar empezaste empezaste a jugar fifa por cierto hay una creación de mecano que intenta corregirla tú contestaste es que no el roncar rafael pero que no ha corregido no sé cuelgo es muy habitual decir contestaste es decir dijiste andas test que están tuviste es tu viste pues empecé hace tres meses en macho que te parece soy un puto crack hasta tres meses aquí jugando la jefe macho como juega muy buena tan buena tío nos sacaba de aquí muy buena casemiro tío calidad calidad y de repente joder qué pena es atrás todo el mundo cabrones suponer defensiva un poquito que se nos cansan la puta máquina que meter el gol ya tejefe sí sí en patria tíos uf uf y uf taylor en carvajal que hacemos triangulamos lo que buena venga de esta triangulación macho buena joder hombre por la banda que se vaya solo como jefe qué pena qué pena qué pena qué difícil macho encontrar un hueco de pase tú puedes tú puedes vamos rancha sergio ramos me refería a coño como no a la fina la fina que tiene un peligro amigo una caja bombas está cansado de si viene a chaval para ello para ellos no no sí 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 cambio jefe quien sale roben sale por un hambre pues macho es una buena noticia efectivamente gente que marcha grande gracias ni diarias y sabían los juegos de ultimate porque no tengo tiempo yo contesto amablemente a las preguntas del foot no tengo tiempo tiempo cuando viva de mutantes online que viviré le podré dedicar tiempo al foot al fat y al voto que hace que lo que hace el que no hacer el pollas aquí 153 jefe si si el tipo va pasando macho y yo y ya va el libro y no se habla el libro y pasa el tiempo con también para seguir macho céntrate diógeno que no quiero hacer un tercer directo de la final de champions mancho de perfecto ya una broma es que es muy difícil jefe tres meses cuando al fifa el tiempo cambios a quien tienes a todos víctor a no voy a saber por qué vamos a hacer los cambios en el 60 ya lo tengo programado a ver qué vas a no venga cambiando el cambio venga se va sólo otra forma se recogen ofensiva vamos a menos mejoras bien robado ahí la cósmica se cansancio tíos son fallos míos que ahí no me cabré con la máquina son fallos absolutamente míos voy a hacer los cambios ahora es el cansancio tíos además cuando estás cansado estás cansado una vez disco para empezar ceballos de momento se queda yo creo que sí en cambio ceballos en el sitio vamos a ver si podemos dar un poquito de aire a la línea de medio ya otra forma macho los que estéis ahí hacia ni día y los que estés jugando y al fifa decidme qué tal juego macho en objetivos la verdad es que por este directo te va a hacer una mala idea de cómo juego pero bueno si te echas un poco el vistazo a la lista de reproducción verás que tengo partidos épicos macho en general como guillén por el centro tío por el centro billén es que imagínate qué plan qué drama en la comunidad y 3 para 3 ahora igualado en fin ya macho que como tú dices está en parado pero como marcelo 160 jefe vamos por la banda tira vamos a subir un poquito porque estamos en ofensiva en la que te vas bien visto recordando al centro tíos desde aquí venga no bajan la seta guille puto cansancio macho ahí están los cambios y ha jugado con 6 se lleva la ovación del público que se miró también pero es un poquito más flojo pero bueno que ha tenido no tenemos más que este cartucho de tíos o sea que si no gano se acabó el directo por hoy y tercera opción para el próximo día que también que de la mano no pasa nada tiene que disfrutar de tu compañía y tu sabiencia y si eso sí la próxima vez juegas con ocho horas de sueño ahí espérate que vivir el macho que hoy en vérgoles mañana jueves quería darle joder qué ganas tienes con macho que me pasó de puta madre con el canal tío vámonos y tiro y luego de acá rubén porque hablas así porque se me va la pelota crack un saludo crack y salvo saludando a nuestros suscriptores que te habrá suscrito no rubén macho de otras formas voy a probar un día no es una coña de hacer asistentes virtuales y doblaje y tal que os parece si un día hago un directo no broma en plan estándar o sea en plan típico canal de youtube estándar qué pasa chavales bueno casi casi voy a intentar hacer un recorte ha hecho falta hijo de puta al liniere yo creo que no de la razón o parece tíos hay un directo así en plan que más acá sabe cámara guillén que es de repente y ya 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 fallo mío tío el taylor pues eso directo en plan a que empiezas me suscribo rubén a la batir directo de que llegue en la una y 10 macho un directo tíos en plan que más acá sabe cámara guillén que de repente se la queda estoy empezó a hacer aquí el break dance viendo cubriendo viendo al 9 el que que ve esto por primera vez debe estar flipado en plan y este tío porque pone seis voces macho es que no es importante que somos las putas 3 efectivamente marcos asensio que hace así como yo digo 65 jefe sin agobiar hacer bien ante el motor recuérdame lo macho es un placer tenemos el último cambio es disponible al 70 vamos a meter la cosa senso va a dejar baile si veis le está un poco missing que ven siempre por la banda es una buena opción vamos tío recorre para baila ahora centro y la meto eso tío que empiezas tus directos víctor a las 22 30 ahora española tío qué pena guille no está jugando mal en este último y nosotros dos te han metido por el boyacá pero éste está bien ya a ti otra forma también os digo que aunque esté cansado voy a jugar igual porque yo juego soy un gamer no estoy en plan haciendo un canal de pollas vinagretas no a chiqui que hay años en el segundo y se acabó directamente ya os pido el like ya tomar por culo hace lo que está pidiendo ya el pase que acabo de hacer cambio de banda de mierda como marcelito roba celá pues espérate que llegará en un tari las noches chaval son y menos mal guarda guantos que el roble guantos que siempre siguen aleguando esquí macho que fuera una estrella de la nba de hollywood como jefe que hay que meter ahora ahora sitios estoy vamos enchufa que te vas que nos vamos los marcos se la lleva marcos tuto rafiña tío karim que está impresionando vamos a hacer el cambiador de dios que es el momento en la witte time lo siento pero al final vázquez no si por cierto momento momento que me se ha quedado en la otra banda ahora ahora está bien ok vamos 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 que veis el zurdo colega así sí nombre no vive con lo que es el cansancio tíos está la gana toni que crea que no puedo darle la campanita macho que tarde minutos 70 tax es el aire para el guille para el jefe que se está currando que está el hombre aquí sin dormir sin comer nosotros por esparta en el serbo que cada vez que pide el light por esparta para que hay mal es buenísimo estamos dando el pase mal por ciento hay que actualizar así que salario en el banquillo ahora aporta ciudad cambio el jefe salen miller jane rodríguez adentro ese miller uno menos lo menos porque no vea cómo juega el miller miller vamos muy buena guille muy buena prueba más solo que la una igual por el centro de centro vídeo donde no es enojo y pollas la puta... lo pases y que tiene de los pases machotados correctamente dios qué drama la banda como toca como toca me está toreando thorin o keylor arriba cada vez recibiendo una vez que se pida el macho si te deja para algo debería bajar un poquito y en cortaba ahí y vamos coño no pierdas guille con lo que es el puto cansancio macho de verdad que dios es una desesperación pero que ya tiene más al canso para desesperarme ambos hostia tío con el córner que macho pablito está no todo ya no poco más pablo sí ya la última la última hora de la clase ya era como hostia no ya ni veo tío que ese doblaje hoy super clase y he enseñado a mis alumnos a ser directores de doblaje que os parece eres un crack totalmente ejercicio innovador macho donde los haya y cambiando o cambiando voces ya no quiero ir a tu clase el jefe pues en guillermo morante coño cuidado puntocom morante puntocom que sí policía positiva efectivamente policía positiva estoy que meter el gol ya no debe ser pero vamos que el oro 76 cracks es que me estoy viendo el puto drama estoy viendo el drama vamos que se va estoy viendo la espalda tíos cuando el cerebro dice sigue jugando luego te echas otro directito y el cuerpo dice si los cojones porque no seremos terminators o cyborgs tíos porque verá que el cerebro dice venga a un directito y tal que va a ver campanitas joder minutos 76 50 qué puto drama tíos como jefe tú puedes la putada es que ya en la siguiente saca su saca su gol hostia tío lo que han fallado macho me veía ya al final del directo hoy pero ya para borrar el directo o sea es como madre mía no lo borre y jay no no lo voy a borrar así para mi vergüenza vamos a hacer cuidado de esta forma digo que dicen joder es que si empató prórroga y su puta madre con lo que has dado que estás en el caso de este tipo venga que nos vamos de jugador y jay pues el centro coño venga muy buena tira pero porque da el pase ahí tío está perdonado estoy perdónate porque da el pase del macho y será ese era el empate joder está bueno en la leche me quedo callado por falta de fuerzas yo no creí que todo hago guillermito sí porque además uno se mete en la dinámica de que pobrecito pobrecito que ganchas atrás acá esto coño en la que te vas con luca atrás justamente de lucas no hay fuera de juego jefe no existió tío joder está cerca jefe el tuyo ya lo sé no sé tío y ahora los pases en la izquierda al celo centro tan cansados ellos macho venga 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 qué pena tío vamos engancha más jugando con la consola totalmente tíos que esto es enganchante macho que te crees es que os creéis esto es un puto canal de la hostia joder es el trico canalito de los cojones que está engancha que es un puto directo mancha jajaja 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 más como jefe jajaja recibido golpe de vista ultimate 666 es lo que tendría que hacer macho si tuviera tiempo ultimate a ver porque los 84 aquí meto el empate ahora tíos que parece bueno con estas jugaditas de mierda no creo la chiquilla jajaja bien vamos joder evitando ese punto fuera del juego les esperes a quitar un quitar a la máquina sí pero es que otra vez calmen tenemos que jugar un tercer directo con la final de la champions tengo ya es el día de la marmota atrapado el tiempo venga y lo peor de todo es que la una y 20 me quedo con un bono de jugar otro directo servicio que dice el loco ya hay que descansar hay que descansar que mañana tengo una sesión de coach y las 12 de la mañana menos mal que es online y por la tarde tengo pc o tengo prueba de certificación online y nos vamos 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 atención al empate que se está más caro qué pena ya tío vamos tíos venga por favor bien marcelo vamos a hacerlo no pierdas ahora por tus huevos están más cansados que yo jode guille no digáis nada no digáis nada en el 7 no haga aquí publicidad ni intercambio en macho lo que volvió es que acá en el parís que esto no había resucitado no hay muy un buen día pues así es muy malo yo no quiero hacer que a los huevos que porque podría haber y tres minutos ahora nunca intento lo intento lo juro no siento las yemas de los dedos no siento los pies de los gordos ya está con el fémur no me siento las piernas estos cabrones trolleando me aquí con el puto balón hasta el puto balón coño h guillén tres minutos jefe tres minutos que nos vamos a ver otra vez en la final que os parece pues otra vez nos vemos jefe encantados que no tengo fuerza está listo hasta correr virtualmente tío puerta a puerta porque yo tengo fuerza ni para poner pata grace pero para que estéis ahí es un drama de verdad que os digo que es un drama físico me levanto del sofá dios tienes que hacer el directo tío pero con un dolor físico más hoy me he hecho mi training que estoy aquí últimamente entrenando como un champiñón para estar guapo de guapo ya estoy más guapo y la verdad es que hoy más tres tres vídeos que me grababa para canal principal del programa de un programa de para enseñar a la gente a conquistar la pareja de su vida vamos a ti vamos 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 como jefe último intento última tíos desde aquí con un par de pelotas qué pena jefe de penalti voy a poner la cara de los míos hay dos muertos miradme a distancia los pezoncillos os pongo cachorros andón no a tomar por culo hijos de puta puta tíos como llama el puto directo este es impresionante quiero ver esos likes y que si enia carmencita mutantes punto online estamos ahí en el muro como llama yo a este directo dios 1915 ahí estamos crack ins partido crítico de final de champions en este directo partido crítico a ver dejadme que piense cómo va a ser el próximo miniatura mira voy a poner que ya yo sabéis lo que hago además con las miniaturas voy a decir mi secreto yo cojo el croma que está aquí detrás mira para que lo veáis editar escena vale mirad el croma ahí está aquí un momento un momento aquí vamos coño hay cromita de lo que te resta en reaccionar donde coge el croma y empiezo a poner caretos vale empiecen ponerme así en plantas más bueno además hay que mantener hay que mantener la pose unos segundos porque luego hago la captura de pantalla y luego me meto y quito el fondo para hacerla para hacer la verdad que un día tenía que hacer en directo hablo bajito porque muy tarde ya tenía que hacer en directo como hago las miniaturas que son de la hostia entonces el próximo día voy a ver si esta mañana grabado de paso es que esta mañana además os digo ya no nos vamos a dormir un momentito jodiendo a tres conciente a tres el jodiendo a tres final de champions jodiendo a tres pablo tú que ya estás en plan pro jodiendo a tres carteles de aire ya no estamos en clase bueno ya lo que voy entonces así digo voy a coger en una de esas tío que me pongo en plan así o así no está nulo no tengo ninguna muy mal pasa que no quiero ser mal educada miniaturas pero es temblar así en plan no hostia o vamos a darle like a guille cabrones escuchar el silencio las escucha dimitri alta irán aquí tú así tú sigas con resident evil no 2 los otros víctor que vamos a hacer allá que se descansar a la vez finalizó la edición a ver desde el momento que voy a poner aquí es el like joder dando un like coño para que cansancio mira según según me vaya a la cama like para los que vean después este directo sub de suscribirse y not de notificaciones vale ya dejó escrito yo siempre que como soy muy educado gracias por estar ahí crack es momento que todavía no hemos acabado además sabéis lo que hago que como en las películas antes de despedirme hago lo hago de forma natural vas a hacer resident evil 2 a jacks que estoy 5 estoy a 3 horas a 3 horas de estar 24 sin parar luego 22 21 perdón 21 horas sin parar no siento las piernas no hoy no hay segundo no hay segundo directo me voy a la ducha de cabeza según acabé esto me va ducha bueno última cosita y entonces a la pelota y voy voy me centro así cuando terminó los directos siempre que lo hago de una forma natural voy a poner ya que esta gracia por estar ahí pues de una forma natural intenta hacer un cierre graciosillo para que la peña en cualquier caso porque todo el mundo que dices bueno gracias por estar ahí la peña hace pum y se pidan todos vale pero aquí en cualquier vídeo de youtube en plan bueno gracias ha sido todo para de bandada se te han pillado todos pero si saben tus suscriptores tu cual me truco que como en las películas después de todos los créditos va a haber un tal la gente se ve todos los créditos que es una bonita forma de que la gente vea todo el equipo que trabaja y luego ven el epílogo no y estas cosas entonces yo siempre hago alguna gilipollas y el final que le da un toquecito gracioso y yo en la de estas voy a tener que enseñar mis pezones en directo a lo mejor hoy es el día que os parece cantar en marcha expresiones y hacernos toma por culo dios aico dice ayer sobre el pobre a vale a vale psycho adiós gracias por estar ahí se quito como que no se quita caña es tus tus adiós aico bandit se intenta o jefe vamos a poner la tercera esto ya es esto es un drama coño que lleva tres meses jugando al fifa guille juega muy bien hombre ánimo tú mete a la cama como una taja pero con un buen la satisfacción adiós band y que esté de la perona sí adiós adiós cada y pepe juan gracias juan se like oye pepe no hueco en cae ha hecho no es broma vamos vamos ramiro porque no es el tal de tweets también está la razón yo no sé el tweet de todas formas porque no estoy yo siguiendo el tweet es que ni etiqueto los vídeos de tweets sea el tweets como que ya aplicaré mañana mañana que directos explico qué pasa con tweets porque no tengo la vida para más tíos bastante que está haciendo streaming multicasting y multi legend bueno qué gracias carmencita y victor vamos por cuarto es el cuarto es el tercero el tercero macho víctor cuando quieras termino vamos a la playa joven que cabrón aquí es pepe mejora de pp qué suerte tío salado de la tune yo conozco a tarifa tío que te caga pero mucho de jovencito hacer ahí surfing con las dunas que se mueven para acá para allá esas tiendas de surf yo todo lo que he hecho yo de jovencito joven contando vuestra vida la hostia haber hecho quito y votar en el que cabrón aquí dándonos envidia pepe esperamos que vamos mira acá porque quería los demás comentarios ramiro venga venga te cubre por tweets de ramiro de verdad que un día tengo ganar de tweets porque tengo que tengo que hacer los comentarios en tweets es que ni taggeo los vídeos de tweets hayas por una cosa que ya me voy que ya me voy me gusta tu voz en ramiro que nos pone cachondos mira porque me cogí en tweets un día y dije vamos a vamos a subir un vídeo no como con youtube mancho que por cierto grabé un vídeo de far cry 30 gigas y hace esto estás quedando sin espacio yo se queda pillado o sea el multicast este de los cojones del game capture se queda pillado 30 gigas de far cry hora y media pero más una partida de la hostia se ha ido a la basura tíos porque casi sin espacio bueno entonces me voy yo el tweets para subir que eran 3 gigas es que ni 3 gigas 2 gigas de vídeo lo que se dice un diferido venga ahora lo subo de tight and fall 2 cuando empecé yo con tight and fall bueno en el que se puede nombrar la competencia que te banean cuánto estuve para subir 2 gigas no lo subió no lo subió no subió intenté una vez iba a una tasa tengo una fibra de 300 gigas certificada empieza a subir pero como a un mega por por minutos lo que sea una cosa bueno venga canceló vuelvo a intentarlo otra vez lo mismo digo claro no tienen la infraestructura de google no google dije y voy a estar yo aquí esperando toda una noche que además lo deje digo venga por por mi huevo lo dejo aquí subiendo que anuló el salvapantallas y tal me levanto por la mañana bueno yo que ya sabéis es lo que vas al bañito a las 4 la mañana ya me contaréis cabrones lo vuelvo a mirar de iba a ver cómo esto ya habrá acabado y va por la mitad yo te crees y yo voy a meter en la twitch este para subir un puto vídeo de dos gigas y pico toda una puta noche pero qué dices jeff besos jeff mente infraestructura coño que amazon va de puta madre no pues eso bandit adiós yo crack nos vamos a ver muy pronto 3 cojones hijo puta como te pasas me meto conmigo mismo con mis existentes virtuales mira tíos esto está fuerte ya se me está yendo la perola hecho de veros en residentes para que luego bien lo vean 70 hijos de puta del mal a ver si veis él no te va a seguir los tíos que el cuerpo quiero seguir jugando menos claramente pero el cuerpo dice que no la miro soy un género se dio máquina de pp bueno quien más me falta despedir mud gracias señor y por cierto cuando llegamos mud dos horas dos horas tío que se dice pronto dando un like cabrones bueno os dejo mañana lo vemos 22 30 horas set larga vida propiedad que descanséis cárcel carmecita que se me fría el agua a la adiós a todos que me den por el color también ha sido una forma muy buena de irse a los javones 6 1 6 quieto mañana la mañana creen a los javones 6 1 6 pero qué coñazo eres macho dijo de guille y me animo y otras